Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un video más de el canal. El día de hoy tenemos esta información importante, información para compartir con todos ustedes, impactante lo que se está viviendo en estos instantes justamente en el país de México, impactante cómo efectivamente las autoridades el día de hoy acaban de reportar efectivamente que se ha desbordado el río Tula en la zona de Tula en el estado de Hidalgo en el país de México. Tal como podemos ver justamente en las imágenes se menciona que se ha formado una ola dentro de la ciudad justamente de la zona de Tula en el estado de Hidalgo. Justamente se menciona que al desbordarse el río Tula habría ingresado justamente a la ciudad y ha formado justamente esta ola que estamos viendo impactante cómo se están dando las inundaciones en el país de México. Y es así entonces que los pobladores han quedado totalmente atemorizados al ver cómo esta ola, producto de las inundaciones y justamente también del desborde del río Tula, se habría formado y había ingresado justamente a la zona donde se encuentra la población y ha generado prácticamente grandes destrozos, inclusive las personas han tenido que ser evacuadas y algunas han tenido que huir justamente de esta zona porque impactante cómo se formó un río y también se formaron olas dentro de la ciudad el cual justamente arrasaron con todo lo que se encontraba a su paso. Es así entonces que ya las autoridades se encuentran en esta zona tratando de evacuar a las personas y ayudar a las personas a que puedan salir de las zonas afectadas porque justamente en estos instantes las inundaciones están muy muy severas justamente en la zona de Tula, en el estado de Hidalgo, en el país de México. Muy bien, estaremos informando más en los próximos vídeos, cuídense bastante, ya será conmigo, hasta la próxima. ¡Gracias!